Una foto de tres paracaidistas en el muro occidental es tal vez la imagen más duradera de la guerra de los seis días entre árabes e israelíes en 1967. El fotógrafo David Rubinger, quien falleció hace escasos meses, capturó este y otros muchos momentos de la historia israelí. Poco antes de su muerte, Rubinger fue entrevistado por nuestro compañero Chris Mitchell en Jerusalén. Por más de siete décadas, David Rubinger hizo constancia de la historia de la israel moderna. Desde el voto de las Naciones Unidas en 1947, que dio camino a muchos líderes en el estado judío, como David Ben Gurion y Golda Mayer, Rubinger estuvo allí con cámara en mano. En retrospectiva, considero que fui muy afortunado. Tengo una profesión que coincidió con la creación del estado. 60 años. Eso me dio una oportunidad que pocos fotógrafos tienen para una historia. Una completa de la A a la Z. Su fotografía más famosa se dio en 1967 durante la batalla por Jerusalén. Háblenos de la foto, que es ahora un ícono de la historia israelí. Esa noche, la noche antes, estaba en Sinaí. Estaba con la brigada y escuché algo en la radio sobre Jerusalén. Y un helicóptero que vino a recoger a los heridos. Nadie me preguntó. No había etiquetes para ese vuelo. Solo me metí con ellos. En medio de la guerra de seis días, Rubinger voló desde Sinaí a Berseba. Luego manejó hasta Jerusalén. Se detuvo a visitar rápidamente a su familia y siguió hasta el muro occidental. Rubinger llegó aquí minutos después que los paracaidistas capturaron la ciudad. El muro estaba lleno de gente en 1967. La distancia entre el muro y las casas cercanas era de unos tres metros. Rubinger buscó una buena perspectiva y empezó a fotografiar. Estaba acostado en el suelo tomando fotos. Estos tres soldados pasaron a mi lado. Obtuve tres tomas casi idénticas. La foto de Rubinger no solo capturó el heroísmo de los paracaidistas, sino también el fin de un sueño de dos mil años de antigüedad del pueblo judío de volver a Jerusalén. Dado su fama, Rubinger ni siquiera consideró que esa era la mejor foto que tomó ese día. Prefirió esta foto del rabino Goren sobre los hombros de los paracaidistas. Sin embargo, él escogió el negativo de los tres hombres para entregarlo al gobierno. Luego se hizo viral, para la época de 1967. Rápidamente, la oficina postal empezó a imprimirla y venderla a dos liras dos libras, el equivalente a 20 centavos de dólar en la actualidad. Cualquier persona lo podía comprar y todos la compraron. La AP la colocó en la portada de su libro. Me enojé. Me enojé mucho. Años después, cambió de opinión. Ahora estoy agradecido por los ladrones, porque esa foto de cierta forma ayudó a mi carrera. Ese día en el muro también cambió su vida, creando una ola de emoción. El llanto fue el resultado de las tres semanas que presidieron ese momento. No debes olvidar que Israel enfrentaba la condenación. Todos pensaban, podremos ganar, pero costará miles. Más bien, él dice que la guerra fue como vida después de la muerte. Digo, si estás a punto de morir y crees que tus oportunidades de sobrevivencia son muy, muy bajos, y de repente no solo sigues con vida, sino que has crecido cinco veces, has ganado los ejércitos árabes, eres el rey del mundo, y el mundo entero te admira. Te echas a llorar. Rubinger murió pocos meses antes del 50 aniversario de su famosa foto. Aunque muchas veces no estuvo de acuerdo con las políticas israelitas después de la guerra, sintió algo especial por el país al que siguió con su cámara. Creo que es sin precedentes en la historia lo que esta gente hizo en 60 años, lo que este país hizo. Pasar de 600 mil personas en 1948 a 7 millones con progreso en cada área. Entonces, con toda mi crítica, mi recelo sobre lo que ocurre actualmente, a perspectiva histórica, creo que hay pocos ejemplos, si es que los hay, que se le comparan. Chris Mitchell, CBN News, El Muro Occidental, Jerusalén.